Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo-programa donde vamos a hablar de un artista en concreto del cual, no sé por qué, hasta ahora nadie había hablado de él. Y si se ha hablado, yo no he encontrado la información y consideraba imprescindible hablar de esta canción. Vamos a hablar de MindMind. ¿Qué tal amigos? Soy PictorArc, bienvenidos a mi humilde canal donde vamos a hablar de uno de los artífices, ya no solo del género Italo Disco, sino también de uno de los artistas, grupos o proyectos que al final se convirtieron en uno de los temas más icónicos de la década de los 80 y que han ido influenciando a las generaciones futuras. Estoy hablando en concreto de este grupo, que es MindMind, con la canción de Hypnotic Tango. A esta canción le sobran las presentaciones, porque cualquiera que la haya escuchado sabe que es una canción épica, radiable, que pasan los años, en el paso del tiempo ha envejecido muy bien, porque de alguna manera se ve mucho más moderna y con mucha más creatividad que muchas de las canciones que estamos escuchando hoy día en la radio. Y cuando seleccionaba un grupo o una canción para hablar en uno de estos vídeos, como suelo hacer, ya sabéis, en muchísimos otros, aparte de subir mis producciones, llegué a una conclusión. Dije, ¿cómo es posible que una canción, un proyecto que haya, digamos, marcado tanto en la historia de la música, ya no solo la música densa, sino la música en general, como Hypnotic Tango, no se hable de ello, ¿no? Entonces, si digo, vamos a hacer un pequeño tributo con todo el cariño y toda la pasión que se merece, yo creo que muchos de vosotros también estáis pensando igual que yo, de esta canción, que es originaria de Italia, esto ya es de sentido común, pero quiero hablar de datos, de conclusiones y de particularidades que creo que lo hacen especial, ¿no? Bueno, esta canción empezó siendo la sigla de un programa que se llama Hit Parade en Italia, ¿vale? Para los que sois de aquí, de España o de fuera, sería un poco como el Rocopop o el programa Toccata, ¿no? Que había en la época en Italia, el Disco Ring, que es donde salieron a hacer muchas presentaciones, seguramente en YouTube. Muchos de vosotros habéis visto actuaciones de grupos y tal o disco del programa Disco Ring, pues sería para que os hagáis un poco la idea de eso. Y la cosa es que salió por un sello muy raro, que es el que tengo, y os lo quería mostrar, porque yo pasó muchos años antes de que me percatase de que esto es así. En concreto, comentaros que este disco salió por un sello llamado Progress Records. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene de particular y especial esto? Pues que este sello solo sacó esta canción. Es decir, tú me dirás, ¿pero cómo puede ser que un sello saque una canción tan exitosa y no saque ninguna más? Pues la respuesta es esta, ni yo tampoco lo sé. La cuestión es que luego, seguramente si miras, igual tu copia que puedas tener por casa, el sello CBS, que ya es una multinacional de la época, que a día de hoy fue absorbida por una de las mayors, pues veréis que, bueno, la mayoría de discos, incluso en España, llegó por CBS un año más tarde, creo que llegó en el 84. Este salió en el 83 en Italia. Y fue una canción que no comprendo si es que se utilizó solamente para ser, digamos, la sintonía de un programa de televisión en RAI 1, que sería como Televisión Española 1, pues en Italia es RAI 1, ¿no? También hay RAI 2, etc. Pues me llamó bastante la atención y, bueno, quería comentaros que no fue fácil hacerme con esta edición, porque normalmente mucha gente suele coleccionar la edición pequeña, la edición single, la edición maxi single, el LP, que ahora hablaremos del LP. Pero en esta cuestión, no sé por qué, a mí me gusta solo tener una edición, intento que sea siempre la primera, del país de origen, y en este caso, pues consideraba que era algo, bueno, un dato interesante, ¿no? O más bien particular y curioso. En este caso, yo quería comentaros que el productor Mauro Malabasi, que es uno de los, bueno, los abanderados de la música pop italiana, hizo esta producción que creo que puede ostentar, ¿cómo decirlo?, la particularidad de ser una especie única en su género. Y muchos me diréis, bueno, ¿a qué te refieres exactamente, no? Pues que a mí me gusta mucho imaginar una canción que sea parecida a esta. O sea, considero que tiene un alma propia, tiene personalidad. Tú escuchas esta canción y sabes que no estás escuchando un plagio de otra. No sé si me explico. Incluso los géneros musicales, tanto el italo disco también, el pop, el dance, el rock, el latino, etc. Cuando escuchas una canción, muchas veces te recuerda a otra. O a veces hay tanta verosimilidad entre producciones, que llega a un punto que ya no sabes si estás escuchando una canción u otra. Pero en este caso, es una canción que además se ha versionado muchísimo por diferentes grupos, por diferentes DJs. Yo me quedo con una versión en particular, que salió en 2002, que ahora la presento, que sea esta. El hipnotic tango de Master Blaster. Esta versión me encanta, porque además llegó a los puestos más altos de Europa. En Alemania creo que llegó a los top charts, el número uno, si no recuerdo mal. En España también fue muy radiado. Y muchísimos otros covers de italo disco que sacó Master Blaster. En este caso tengo la edición de Valley Music, que es donde nos llegó en España. Y creo que es una de las versiones más fidedignas que se llegó a hacer. Es que madre mía, recuerdo cuando salió este disco. Y entré a una tienda de Girona, que se llamaba Disnow. Y acababa de llegar este disco, esto lo estoy hablando del año 2002. Y cuando vi un hipnotic tango, digo, no puede ser. Digo, no puede ser que hayan hecho una versión de esto. Y esta canción, en radios, dance, en discotecas, sonaba muchísimo. Pero muchísimo. Y la gente le encantaba. Incluso yo a veces pensaba, a lo mejor soy un poco un bicho raro. Porque a mí me gusta mucho el italo. Igual a las nuevas generaciones de este estilo no les gusta. Y la verdad es que la gente la tatareaba. Y fue una canción épica, épica. Incluso también hubo Bananarama, que realizó también una versión. Bajo el nombre de Look on the Floor. Porque es un poco el estribillo de la canción. Yo también, desde un modo de vista particular, hice mi propia versión. Hice un cover. Hice un cover, desde mi pequeña perspectiva, de alguna manera. En este EP, que salió otra vez de Flashback Records. No sé si he hablado en alguno de mis vídeos de este grupo. Digo, de este EP. Y en este caso, pues, bueno, os lo quería mostrar. Porque aquí es un EP que se llama Mistakes. En el cual, pues bueno, tengo el Mistakes con Magic System DJ. Tengo el Wake Up con Dana Genefuenix. La versión de Hypnotic Tango con las voces del señor, digamos, Magic System DJ. Y el Be My Lover, que fue una de las canciones que sale en Rusia, etc. Pero bueno, no me voy a alardear de mis trabajos. Pero sí que os lo quería mostrar. Incluso en mi canal tengo un pequeño recorte de la canción, por si la queréis escuchar. Si ponéis Víctor Arc, Hypnotic Tango. También veréis un poco que intenté hacer algo que en las versiones que se hacían posteriormente del Hypnotic Tango, la mayoría ponían el estribillo, pero eliminaban la parte que salía, la parte masculina, ¿no? La parte que yo creo que es muy característica es cuando dice Hypnotic Tango, Tango. Eso lo quitaron. Y digamos que era algo que echaba de menos, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, intenté yo haciendo mi versión que quedase un poco reflejada, ¿no? Y bueno, como siempre os digo, es una de las canciones que a mí me cuesta mucho imaginar un recopilatorio de los 80. Y no sé, siempre digo lo mismo. Ya no solo editarlo de disco en general, sino también de la música de los 80. Con todos los estilos que existen, que hay multitud, yo creo que Hypnotic Tango es una de esas producciones que deberían de estar. Que no pueden faltar en una colección de vinilos porque... Es lo que os comentaba al principio del vídeo. Cuando intento hacer un vídeo que sea de vuestro interés, que os guste, que pueda despertar algo, pues al final lo que trato es eso, ¿no? De aportar algo. Pero es que en este caso, pensé, ¿cómo puede ser que no se hable de My Mind y Hypnotic Tango? Parece que a veces cuando una canción ha tenido tanto éxito, parece que queda un poco como... Bueno, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero bueno, yo lo que intentaba pues es eso. Que tener un poco... hacer un poco de tributo como realmente se merece. Asimismo, este grupo tuvo otras canciones como El Candelite, que además también reversionó Master Blaster, después del éxito de Hypnotic Tango, pues no se podían quedar atrás sin reversionar otra de sus producciones. Y sacaron un LP que se llamaba Stone. Este LP, por decirlo de algún modo, pasó más bien con Si Pena Ni Gloria, hay algún tema destacable como Jorro o Cupid Girl, que está bastante bien, pero ya no alcanzó las cuotas de éxito del Hypnotic Tango. Además, si no tengo mal entendido, el productor Mauro Malabasi ya estaba alejado de este proyecto, no sé si lo siguieron otros productores. Que los artistas que veáis en los videoclips de este grupo, pues la mayoría eran figurantes, no eran vocalistas reales. Pero hay una particularidad de esta canción, que son las voces altas masculinas, ¿no? Que yo creo que es una cosa que se ha ido como perdiendo en el tiempo. Parece que se ha influenciado un poco en los VGs, ¿no? Porque todavía no estaba Modern Talking en activo. Y yo creo que las fuentes de inspiración debían ser esa, ¿no? En los VGs, para hacerlo de algún modo... Bueno, para encontrar una referencia, ¿no? Y en el bajo, cuando empieza el bajo con ese delay, ¿no? Con ese eco... Yo creo que ese bajo se inspiró un poco, esto es una opinión personal, en el Mamma Gamma de Alan Parsons Project. Igual no, pero es que si tengo que encontrar una referencia, pues no encuentro ninguna otra. Os comento esto porque yo normalmente cuando hago alguna producción o intento, pues, realizar algo nuevo, siempre intento, pues, inspirarme, ¿no? Y me he ido dando cuenta al paso de los años que muchos de los productores o artistas en los que yo tengo de referencia, pues ellos también tenían de referencia a otros anteriormente. Es como una cadena, ¿no? A mucha gente eso no le agrada, pero yo creo que es algo interesante, ¿no? Una cosa es el calco y el copiar, que eso ya sí que es una cosa que penalizo, pero una inspiración, yo creo que es como un tributo, ¿no? Como rendir homenaje, como alguien diciendo es tan bueno lo que has hecho que al final, pues, me gusta lo que haces y también trato de seguirlo. Así que nada más, amigos. Espero que hayáis encontrado algún dato de interés, os hayáis divertido con este vídeo. Como siempre, dejo el cajón de comentarios abierto para que hagáis vuestras propuestas, vuestras sugerencias, si sabéis que esto no es vuestra casa. Si queréis que hable de algún artista en particular, de algún grupo, ya sé que algunos me vais repitiendo, algunos grupos en concreto, no os preocupéis, que yo lo tengo todo anotado y que tarde o temprano, pues, aparecerán, pero quiero, pues, digamos, segregarlo de algún modo. Ya sabéis que también intento subir dos vídeos a la semana, uno hablando de temática musical, otro también de videojuegos, alguna vez hablaré también de cine, porque al final es una persona que, pese a que soy productor musical, pues también tengo varias pasiones, ¿no? También es el cine, digamos, cuando estoy haciendo este tipo de vídeos, aunque sean de un modo modesto, pues también me gusta tocar ese campo, ¿no? Y el campo de los videojuegos es otro, sobre todo por el campo sonoro, pero que, bueno, por si alguno se preocupa, por si el contenido musical va a ir a menos, va a ir a más, deciros que no. El contenido musical es la base de este canal, pero sí que, bueno, también, pues, este canal pretende ser un poco mi, más que mis trabajos musicales, que me conozcáis un poco más como persona, también mis otras aficiones, y que, bueno, que a veces me he encontrado en eso, ¿no? Que aficionados a los videojuegos también les gusta la música dance, y tal, o ochentas, música de baile en general, y al revés, incluso música de artistas, y seguidores, que sois amantes de la música en general, pues también les gustan los videojuegos. Así que, nada más, solicitaros un like, si os ha gustado el vídeo, podéis encontrar algún dato que os ha despertado vuestro interés, qué es lo que pretendo, al final, ¿no? Que paséis un rato ameno. Suscribíos, si todavía no lo estáis, estamos ya, yo creo que casi a punto de llegar a los 3.000 suscriptores, a ver si a lo largo del mes de octubre vamos consiguiéndolo, y nada más, os envío un fuertísimo abrazo, muchas gracias, a todos, de verdad, los que me estáis siguiendo, alentando, dando frases de ánimo, porque ya sabéis que, bueno, cuesta mucho encontrar tiempo para hacer este tipo de vídeos, YouTube está saturadísimo, e intentar, pues, tener un poco tu espacio aquí, pues yo me siento realmente muy reconfortado y muy agradecido por todos los que me brindáis la oportunidad de que pueda seguir haciendo este trabajo. Así que, sin más violación, muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo, y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta la próxima.